20 goles en la fecha 8 del torneo apertura de primera división victoria de sudamérica ante racing único gol santiago gonzález sudamérica 1 racing 0 goleada del tanque ante rentistas el argentino marcaría de penal el primero otra vez marcaría el segundo ya en el segundo tiempo santiago la mana rebote por dos oportunidades y aparece para colgarla del ángulo el delantero del tanque y álvaro alejandro melo el cuarto y definitivo el tanque 4 rentistas 0 empate en el viera entre wonders y river el chapita sergio blanco de cabeza por el segundo palo del primero del partido el empate para martín alanis wonders 1 river 1 victoria de liverpool ante cerro largo en belvedere rino lucas abre la cuenta para el equipo arachán hasta ahí ganaba cerro largo 1 a 0 el juvenil goleador rodrigo aguirre el empate ante la salida del arquero hasta ahí estaban 1 a 1 segundo tiempo jonathan barbosa recibe el borde del área chica y pone el segundo y max rauchofer sobre el cierre del partido el tercero liverpool 3 cerro largo 1 viernes por la noche en el francini victoria visitante el goleador liber quiñones de cabeza el primero para la visita para danubio ante defensor ignacio gonzález un verdadero golazo al segundo ángulo para danubio hasta ahí estaban 2 a 0 liber quiñones otra vez de cabeza el tercero y sobre los 24 del segundo tiempo de tiro penal nicolás olivera el descuento para los violetas danubio 3 defensor 1 otra victoria 3 a 1 esta vez de nacional ante juventud pared entre ramos y juan manuel díaz y el lateral que define el primero del partido a los 5 del primer tiempo asistencia otra vez de ramos definición del delantero iván alonso ya en el segundo tiempo nacional se ponía 2 a 0 el canguro richard porta recibe asistencia de calzada marca el tercero y el descuento de juventud llegará con una muy buena definición a los 34 de alejandro reyes nacional 3 juventud de las piedras 1 victoria local en el trócoli otra derrota de peñarol centro gol de daniel leites se le mete a lerda cerró 1 peñarol 0 las posiciones en el torneo apertura de primera división jugadas 8 fechas nacional único líder con 21 puntos danubio tiene 20 river plate 19 el tanque 15 liverpool y rentistas 13 defensor 11 sudamérica 10 racing cerro 9 wonders 8 cerro largo juventud 7 peñarol 6 fénix 5 miramar misiones 4 en el descenso los más comprometidos miramar misiones con 8 sudamérica 20 rentistas 26 cerro largo 34 cerro y liverpool 44 la próxima actividad fecha 9 del torneo apertura de primera división nacional liverpool river plate rentistas racing defensor danubio wonders el tanque sudamérica fénix juventud cerro largo cerro y peñarol ante miramar misiones cerro y mi deberí summers más allá de los árboles salón cerro económica nuestros pacientes precisamos